Pero en fin, el punto es, Robotina, pues sí, prácticamente era la maid del futuro, la persona que va a limpiar en el futuro. Ahora, ahí le van unos insights, piénsenlo de esta manera, ya están prácticamente las aspiradoras robots, el eye roll. Entonces, las aspiradoras, que prácticamente tú solo, ese estilo robot, tú solamente las pones a cargar, las pones a trabajar y solo andan por toda tu casa limpiando. Just think about it. ¿Qué tan lejos estamos de lo que viene después de eso? Pero, si Amazon está en la industria de billones de dólares, tú crees que no tiene el potencial, que no está trabajando ya en generar o en traer un proyecto tan avanzado como este? Hello, a mí me han dicho, loco, me han dicho, yeah, right, pero háganle como le hagan, tal vez que temprano van a ponerlos. Ese es el futuro. Cuando hablaba de innovación en uno de mis videos anteriores, yo les dije bien claro, tienen que innovarse. Tienen que innovarse con su negocio de limpieza para que de esa manera, no importando lo que venga, ustedes sigan de alguna manera posicionándose. Podrán venir robots de limpieza, podrán venir alta tecnología, pero todo es un mercado de servicios. Es un mercado de lo que tú das, es lo que el cliente recibe, es lo que el cliente quiere seguir teniendo. Es un mercado donde, si el cliente está so happy with you, no va a cambiar. Mira, yo sigo teniendo clientes de 5 o 6 años atrás y siguen con nosotros. ¿Por qué? Porque reciben ese extra malo, reciben esa atención, ese cuidado, esa calidad de servicio. Cuando el cliente recibe, si se siente que está recibiendo lo que está queriendo, lo que está pidiendo, lo que está pagando, el cliente va a seguir contigo. Entonces, ese es mi concepto. Innovate, vete innovando, vete innovando, vete innovando conforme va entrando la tecnología. Vete innovando en el futuro de la limpieza. No te quedes atrás cargando tu bucket con tu aspiradora de ese tamaño grandota que vas cargando por la calle. No te quedes atrás. Tienes que innovarte con lo más avanzado, lo que va saliendo. Trata de mantenerte al tanto de eso. Y eso es lo que vamos a estar nosotros de MyCleaningBusiness, dándole información acerca de eso. Ok, pues ya, parece ser que es mucha información por el día de hoy que les di. Ya creo que honestamente con eso resolví bastantes dudas. Después les hablo más de Amazon, cuál es el siguiente paso que planean. Pero bueno, ahora vamos a responder una pregunta. Aquí tengo la pregunta, la pregunta del día a Celia. Celia me manda una pregunta, me dice, me manda un mensaje. Me dice, Sergio, no tengo experiencia en limpieza, pero quiero hacer algo para ser productiva. Vivo en Florida. Ok, Celia de Florida, gracias por compartir, por enviarnos tu mensaje. Para que vean que sí los leo. Mira, no tienes experiencia ni con limpieza, pero quieres hacer algo para ser productiva. Es muy simple. No importa. Nadie, nadie, nadie ha enseñado. Tienes que mantenerte. Si no tienes experiencia, ve videos, ve videos, ve videos, ve videos, cómo limpiar, cómo limpiar, cómo limpiar. O sea, búscate, asesórate donde hay trainings y ve estos lugares donde hay trainings. Cuando hay un training de limpieza, págalo. No importa que te cueste lo que te cueste, págalo. Porque todo eso es beneficio tuyo. Ve con alguien, trabaja para una compañía por meses. Ve y busca una compañía de limpieza que esté posicionada y pide trabajo. Trabaja por meses, pero se les franca. You need to be honest with them. Tienes que ser honesta, decirles, ¿sabes qué? Quisiera, este, a trabajar con ustedes porque yo estoy agarrando las casas, pero necesito agarra más training. En nuestra compañía, nosotros dejamos que nuestros empleados y la empleada dice, pues, yo quiero entrar porque quiero aprender y todo para en el futuro. Adelante, ven, trabaja con nosotros. Sé parte del equipo y muchas veces terminas prefiriendote quedar con nosotros por las ventajas que vas a tener. Pero, en fin, esa es opcional. El otro es para ser productiva. Ok, algo para ser productiva. Esa es una palabra clave. ¿Qué puedes hacer en limpieza para ser productiva? Wow, déjame te la pongo de esta manera. ¿Quieres hacer algo en limpieza para ser productiva? Empieza por una meta. Ok, ¿cuánto produces? ¿Qué es ser productiva para ti? Si para ti ser productiva es ganar más, para sentirte más productiva, o tener más clientes para sentirte más productiva. Entonces, primero aclara qué es ser productiva para ti. Si productiva para ti es ganar más dinero, ok, ¿cuánto estás ganando ahorita? Estás ganando mil dólares al mes. Ok, yo quiero ganar, siguientemente, quiero ganar dos mil dólares al mes. Ok, ¿qué necesito hacer para ganar dos mil dólares al mes? Let's create a plan. Hagamos un plan. ¿Cómo vamos a hacer para ganar dos mil dólares al mes? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que no tengo? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cuál es el camino? Es muy simple. Todos son procesos. Y va a tomar tiempo. No esperen que todo pase la noche o la mañana. Ok. De ahí nos vamos con el siguiente. Sergio. Sergio, mi tocayo. Sergio Martins. Él comentó en inglés. Déjenme le responda en inglés. Me dice Sergio. Hi there, Sergio. Sergio es mi nombre también. I would like to know if you could indicate me any cleaning course in San Francisco or surroundings also if you have any indication of insurance to start at Amazon. Once Amazon demand $100,000 coverage, which is pretty expensive to someone who is just starring. Ok, Sergio. Let's make it easier. Ok. A general liability. Ok. Amazon is going to ask you for a general liability insurance. A general liability insurance for $1,000,000 coverage or $100,000 coverage. It's not going to cost you too much. It's not going to cost you too much. Ok. Let's make it simple. You're going to start your cleaning business and get a general liability insurance with $700,000 a year. With $500,000 a year. Everything depends on the coverage. Everything depends on the kind of insurance you're going to get. But you can get an insurance for $700,000, $500,000 general liability insurance and that will cover you to getting to Amazon. Alright. So don't worry about that. It's not a big deal. If you pay $50 a month for general liability insurance, it's not a big deal. Ok. It's not a big deal. You can handle it. I'm pretty sure you can. So don't worry about it. That's not an issue. That's not a problem. People think it's too much because people think it's too much because people hear about $1 million, $2 million. We got our insurance are over $2 million and it's not too much. It's just insurance that it will cover me after $2 million in case something happens. And I'm paying. And I'm paying. I mean, we're paying an insurance now. At this point, we pay a year roughly. I would like to say $50,000 a year on insurance. But we got water mask on. We got many other things. Alright. So, any cleaning course in San Francisco? No. Sorry. No. I don't know. I don't have an idea right now about any cleaning course in San Francisco. But let me tell you that pretty soon will come to LA, the cleaning course in LA. So, yes, we are working hard. Do you remember when we talked a couple videos, many videos ago, I talked about the surprise we are getting for you, for our people, our followers, our subscribers? Yes, the surprise that we have is that we're going to launch, probably the project is going to start with our commitments and help our people how to get better on cleaning business. So, that's why we're going to launch the next step that is start to get courses, start to get trainings, start to help them, how to get into Amazon easily, how to grow your business easily. So, there's a lot of things. So, yes, basically, with that, I'll resolve your questions. If you have more questions, send us a message. Send us a message and we'll read all of them. If, as soon as we get the chance, we're going to get back to you and I'll help you. All right, Sergio, see you later. And the last but not least, in Spanish now, the reason why they didn't get access to probar, okay. There was a person who sent a message that they didn't get access to, we're going to continue, we're going to continue, if they don't get access to enter Amazon, it's because they don't have the reviews. You need to work with your reviews, okay? So, como siempre, les pido, recomienden nuestro video, háganlo share, no olviden darnos sus thumbs up, suscríbanse a nuestro canal para que estén al tanto de los siguientes videos y puedan tomar ventaja, okay? So, síganos, ya tenemos a Facebook, síganos en Facebook, denos sus likes, por favor, compártanlo con la persona que más lo necesita. Si este video no es para ti, al menos compártelo a la persona que lo necesita, que sí le interesa oírlo. Y nos vemos hasta la próxima, cuídense.